La rendición de Granada. El 25 de noviembre de 1491, el último emir musulmán se reunió con los reyes de Castilla y Aragón para firmar la rendición del reino nazarí de Granada. Esta rendición se hizo a través de lo que se conoce como las capitulaciones de Granada o tratado de Granada. Este tratado constaba de una serie de acuerdos. El fin de la guerra, la renuncia del rey musulmán y la entrega de las llaves de la ciudad a los reyes católicos. Esta entrega de las llaves de la ciudad se realizó un día como hoy, 2 de enero de 1492, fecha en la que el último rey nazarí abandonó Granada. Eran las 3 de la tarde cuando Boabdil salió de la Alhambra y roto de dolor bajó de su caballo e inclinándose ante el rey Fernando intentó besarle la mano mientras les entregaba la llave. El rey Fernando sosteniéndole lo incorporó para evitarle la deshonra y tomando las llaves de la ciudad se las entrega a la reina Isabel la Católica. Así se dio la reconquista de España y Boabdil abandonó Granada. Dicen que Boabdil montado en su caballo desde un cerro se detuvo y quiso ver por última vez su reino perdido y desconsolado lloró como un niño. A sus espaldas iba su madre a Itza que viéndole llorar con tal desconsuelo le dijo no llores como una mujer lo que no supiste defender como un hombre. Hoy ese cerro es conocido con el nombre de El Suspiro del Moro.